Dile al que vive contigo que sea precavido, que no te descuide tanto, que cierre bien la capilla, porque hay muchos fieles que quieren rezarle al santo. Dile que entienda que tú eres manjar para reyes, que insistas a los excesos, y es que hay lobos hambrientos que quieren comerte, y yo soy un lobo de esos. El que tenga tienda que la atienda buen amigo, o se debe el cliente otro changarro bien surtido, no abras la canasta aunque la carne esté reseca, que en el arca abierta hasta el ser más justo peca. Si compartiera tu cama, chiquita del alma, de tanto andar por tu cuerpo, tocando la gloria, te juro que no dormía, dile que entienda que tú eres manjar para reyes, que insistas a los excesos, y les que hay lobos hambrientos que quieren comerte, y yo soy un lobo de esos. El que tenga tienda que la atienda buen amigo, o se debe el cliente otro changarro bien surtido, no abran la canasta aunque la carne ya esté seca, que en el arca abierta hasta el ser más justo peca. ¡Ele!